Si el día no va como esperas, algo bueno va a pasar Si dejas que te sorprenda, algo bueno va a pasar A veces tienes miedo, yo sé, y quieres rendirte otra vez Pero si se cierran las puertas, algo bueno va a pasar Tienes la fuerza, tienes la llave, solo hace falta entrar Échale ganas, que no se apague tu felicidad Está bien, no está mal, amarte tan y como eres No está mal, está bien, ser lo que tú quieres ser No hay que esconderse ni disfrazarse, hay que pasarla bien Que es lo que importa, que es lo que vale, es que te sientas bien No hay razón para preocuparse, una, una y otra vez La vida está por delante, que no hay tiempo que perder Tienes la fuerza, tienes la llave, solo hace falta entrar Échale ganas, que no se apague tu felicidad Está bien, no está mal, amarte tan y como eres No está mal, está bien, ser lo que tú quieres ser No hay que esconderse ni disfrazarse, hay que pasarla bien Que es lo que importa, que es lo que vale, es que te sientas bien Está bien, no está mal, amarte tan y como eres No está mal, está bien, ser lo que tú quieres ser No hay que esconderse ni disfrazarse, hay que pasarla bien Que es lo que importa, que es lo que vale, es que te sientas bien No hay que esconderse ni disfrazarse, hay que pasarla bien Que es lo que importa, que es lo que vale, es que te sientas bien